Paso con mi compañero Valentín Pérez Gracias Roberto, buenos días al país, buenos días a la República Dominicana nueva vez Y a todos mis compañeros Miren, el tema obligado es el tema político Muchos temas relacionados con el proceso de mayo Muchos comentarios en todas las direcciones Pero hoy el tema es Carlos Guzmán Ex alcalde actual de Santo Domingo Norte Le toca entregar ahora en abril a Betty Jerónimo Y Carlos Guzmán ha presentado su renuncia de la fuerza del pueblo Yo quiero hacer un comentario en dos direcciones Primero hablar un poquito sobre Carlos Guzmán y su trayectoria Y luego cuáles fueron las razones por las que Carlos Guzmán Con razones reales Yo le voy a decir al país hoy Las razones reales por las que Carlos Guzmán decidió abandonar la fuerza del pueblo Atención país Yo conozco a Carlos Guzmán desde el año 98 En la UAS cuando Carlos Guzmán Conjuntamente con Franklin Rodríguez Pues presidían el movimiento Jolín Que en ese momento se llamaba Jóvenes con Lionel Un joven con muchas condiciones humanas Porque más que todo Carlos Guzmán diría yo que llegó a convertirse en una figura De trascendencia nacional en la política Primero diputado en dos ocasiones Luego alcalde de Santo Domingo Norte Porque tiene, ha tenido siempre una parte humana muy desarrollada Pero qué pasó esta vez con Carlos Guzmán Luego de llegar al ayuntamiento de Santo Domingo Norte Señores, hay que saber manejar el poder Hay que saber controlar las emociones Cuando tú tienes un séquito De aguizote de tra diciéndote que tú eres el mejor Y que tú tienes condiciones para llegar a ser presidente Y todo aquel que de alguna forma se beneficia de ti Se convierte en un adulador de marca mayor Eso hay que saber manejarlo Que desde que tú llegas a una posición de Estado A una posición electiva Lo primero que comienzan a decirte Pero si fulano es presidente, tú puedes serlo Y tú comienzas a creerte esa película Y tú comienzas a creer que tú estás por encima del bien y del mal Y pierde la humanidad Y hasta cierto punto pierde todos esos principios Esos valores que te inculcaron en tu casa Y tú vas creyendo ya que tú eres un superhombre O que tú eres un superpolítico Que tú no necesitas ninguna estructura para tú avanzar Ya tú estás por encima del partido político Ya tú estás por encima de la persona que te encaminaron Que te guiaron Que guiaron tu paso en el trajinal de la política Carlos Guzmán cuando llega al ayuntamiento de Santo Domingo Norte Yo creo que hasta cierto punto Perdió un poquito el norte Y se olvidó de quienes le tendieron la mano Para que dé el salto al estrellato Digo eso porque yo fui testigo ocular de primera fila Escuchar a Carlos Guzmán decir que él estaba por encima de la fuerza del pueblo Que él no necesitaba ni a la fuerza del pueblo ni a Leonel Fernández Para él ganar las elecciones en Santo Domingo Norte Eso hace dos años Entonces eso comenzó de alguna forma a hacer roncha en las estructuras partidarias Eso comenzó a hacer roncha a lo interno del partido Y encima de eso entonces comenzó a patear a los compañeros A los presidentes de base A los presidentes de direcciones media Aquel que con mucho esfuerzo y sacrificio Le sirvió de columna para llevarlo Y en política las cosas se van acumulando Y la gente no te dice nada Porque llega un punto en que tú te obnubila Y tú andas con 10 gente O con 15 gente Y esas 15 gente son las que inciden en ti Y te dicen todos los días Tú eres el mejor Y el grupo de los miles de personas que tú has pateado Y aquella persona que tú le decías Ven mañana, busco una receta Y cuando iban le decían Díganle que yo no estoy aquí Y preparó una puertita chiquita para salir por otro lado En el ayuntamiento de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán se engrandeció A Carlos Guzmán no lo traicionaron en la fuerza del pueblo A Carlos Guzmán no lo traicionaron su compañero A Carlos Guzmán lo traicionó la arrogancia El querer engrandecerse Aquello que reza León Tebrea En su libro El Político Radiografía Íntima Se llenó de ego Y como se llenó de ego Entendía que la fuerza del pueblo No era su estructura partidaria Para poder llevarlo nuevamente A la alcaldía de Santo Domingo Norte Con esto concluyo Roberto 30 segundos De manera que Carlos Guzmán no fue traicionado Su ego se impuso por encima de todo Y todavía en la carta Si ustedes la leen Una carta de unas 400 palabras ¿Ustedes saben qué dice? Que su liderazgo está por encima de cualquier organización política Porque se creyó la película Entonces Lo penoso de todo esto es Que el que se va para el PRM En estos momentos Nadie va a entender que se fue por gusto Y ni lo quieren aquí Pero mucho menos allá Se ha rumorado Se ha rumorado Que a Carlos Guzmán le iban a hacer una auditoría En Santo Domingo Norte Lo que yo espero es Que luego de dar el paso Si es al PRM que lo da Esa auditoría Se haga Y Carlos Guzmán Realmente Aterrice Porque el PRM No es la fuerza del pueblo ¡Llévatelo!